Era la mañana en Plaza Huíncul, 9 de la mañana, donde un hombre mayor de edad, 68 años, de apellido de Orellana, ayudante de banil, iba caminando por las vías del tren a la altura del barrio Suyay, y encuentra tirada una billetera, así que bueno, la mira y tenía dinero, así que la acerca a la comisaría y la entrega. En la comisaría, bueno, obtiene los datos personales de la billetera, de quién era, que era una persona mayor de edad también, y la cifra de dinero que estaba en la billetera era de 3.079 pesos. Así que llaman a esta señora y la señora dijo que sí, que la había extraviado momentos antes y que ese era todo el dinero que estaba en la billetera. Así que para destacar acá, bueno, la actitud de esta persona que entrega la billetera y es restituida posterior a la persona que la había extraviado. Eso sería todo lo que tenemos ahora en la comisaría.